El Hotel Comercio es considerado ícono tradicional del rubro hotelero de la ciudad de Curicó. Emplazado a pasos de la Plaza de Armas, cuenta con piscinas temperadas, salones de eventos, amplias habitaciones, cómodos espacios comunes y gastronomía de primer nivel. Satisfacemos la demanda tanto de empresas como de particulares. Visítanos en Yungay 730 Curicó. Visítanos en Yungay 730 Curicó.